Ayer me habló el corazón para decirme tus penas Estando preso en tu pecho, sintió que ya no eras buena Con su latir me anunció que tú eras mujer ajena Que todos tus pensamientos ya no eran de mi a la buena La voz que un día te arrolló Te ha de cantar por las noches Será la voz de mi amor Que te habla como reproche Con mil suspiros de amor Me buscarás en tus sueños Mi corazón te dirá Que mi amor tiene otro dueño Cuando te hable corazón Te dirá que fuiste ingrata Jugaste mal el albú Cambiaste oro por plata Al fin podrás comprender Lo que se sufre en la vida Cuando te hable el corazón Ya tu alma estará perdida compared a la voz Ya tu alma estará perdida Ya tu alma estará perdida Y ya tu alma estará perdida Si tú no te hable el corazón